Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Lecturas amenas. Cuentos, crónicas y relatos. Un envidioso. Un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa, no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. Ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza, y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa. Meditaciones. Marco Aurelio. Y así termina una emisión más de Lecturas Amenas, cuentos, crónicas y relatos. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias para nuevas lecturas en la caja de comentarios. Que tengan feliz vida.